El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, señaló que la eliminación de la tabla de consumo de drogas es un tema de análisis y diálogos desde diferentes sectores. En otro tema se refirió a las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y afirmó que deben ser los ciudadanos quienes definan si se elimina o resta funciones a ese organismo. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Personalmente, no es una posición institucional. Yo sé que es difícil, la gente dirá, usted no se puede desdoblar, usted es vicepresidente, pero le digo, eso fue un invento del modelo anterior que realmente no le veo personalmente... ¿Pero cuál de las dos le gustaría? ¿Cómo? ¿Limitar las funciones o desaparecer? Se vaya. Lo que resuelva la ciudadanía, creo que tiene que resolverse consultando, personalmente. ¿Se va a hacer una consulta? Personalmente, no sé si se va a hacer, pero si se llegase a requerir una decisión, creo que es lo que resuelva la ciudadanía. El gobierno, por lo menos, no está impulsando una consulta. La consulta que inició el doctor Trujillo, no sé quién la retome. La sociedad civil, si es que quiere. Pero nosotros creemos que el Consejo hoy tiene que limitarse a sus competencias, y sus competencias están definidas. Tabla de consumo de drogas. ¿Cuál es el problema? El problema es que si usted deroga la tabla hoy, tiene que meter presos no sé a cuántos jóvenes y a cuántos niños. ¿Verdad? Ese es el problema. ¿Cómo metemos presos a esa gente? Porque por ley estarían cometiendo un delito, si es que usted deroga la tabla. Yo creo que la tabla, en parte, es mi visión personal, no es la visión oficial, es mi visión personal. En parte, ha afectado el perder el temor a acercarse a esto. Antes te decían, cuidado, consumes drogas, te vas preso. Por eso le digo, hay que discutirlo. Hay que discutirlo. Yo no creo que... ¿Qué crees que amerita tanto? Todo amerita conversar, Mario, insisto. Reunión Banco Interamericano de Desarrollo. Una oportunidad de mostrar el país, una oportunidad de que altos funcionarios a nivel mundial puedan ver lo que está ocurriendo en el Ecuador, lo conocen, pero que lo vean personalmente. Y, por supuesto, que traigan la actividad en beneficio de la ciudadanía que significa turismo en esta magnitud. Es una buena oportunidad para la ciudad, es una buena oportunidad para el país. Juliana, la Satellera, más noticias.